Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién pasa ya por los 10 mil dólares este próximo domingo? Y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por aquí. Bueno, segmento nuevo. Pepe Ciencia, Pepe Ciencia. Estamos listos, Alex. ¿Qué está pasando? Bueno, estamos listos. Pepe Ciencia. Alex, yo que hice ser científico desde chiquito. ¿Desde chiquito te gustaba la ciencia? Sí, sí, pero después como no pasé la clase de dibujo. ¿Ah, que no pasé la clase de dibujo? No, y no puedo ser científico, pero tranquilo. Yo en pandemia tomé un curso online. ¿De verdad? Sí, me gradué de científico. ¿Y qué íbamos a hacer hoy? Cuéntame. Mira, hoy vamos a trabajar con los fluidos no newtonianos. ¿Sabes cuál es la ley de la viscosidad de Newton? Claro, esa la sé, claro. Cuéntame. Díela tú para que sepa que... La ley de la viscosidad de Newton dice que un fluido nunca va a cambiar su viscosidad, no importa con la fuerza que se le entre, o la temperatura, nada. Pero los fluidos no newtonianos no cumplen con esa ley. Un fluido no newtoniano va a cambiar su viscosidad. Si se le entra muy fuerte, se va a mantener sólido. Si se le entra muy suave, se va a quedar líquido. Ok. Quiero que veas este líquido acá, este fluido acá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué fluido tenemos aquí? Quiero que se vea acá en cámara. Quiero que se vea acá en cámara. Este es un fluido no newtoniano. ¿Ese es un fluido no newtoniano? ¿Qué tú crees que sea? ¿Esto es líquido o esto es sólido, Alex? ¿Eso es líquido? Sí, puede ser, parece líquido. Mira, mira, mira. ¿Qué líquido es? Mira cómo cae. Esto es una combinación de agua y maicena. Otros líquidos no newtonianos pueden ser la sangre, los geles, la miel también, un líquido no newtoniano. Y algo bien fácil, el líquido newtoniano más común, que todos lo sabemos, el agua. El agua nunca va a cambiar su viscosidad. Vamos a ver esto acá, el líquido no newtoniano. Mira cómo es líquido, ¿verdad? Ahora, si yo puedo agarrarlo, yo puedo agarrarlo. Mira cómo se mantiene. Se mantiene sólido, ¿no? En estado sólido. Pero si yo aquí. Ah. ¿Cómo lo hizo? Sufre, Clivey Yes. Sufre, mago Clivey Yes. Sufre. Sufre, mago Clivey Yes. Entonces, mira esto. Tú sabes que en la vida, toda vez se le entra algo suavecito a la gente y la gente te devuelve así, suavecito, con cariño. Esto es igual. A las buenas son, la gente es buena. Y esto es igual, mira, 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 qué lindo. Buena. Ahora, en la mala. Esto a la mala, si yo quiero salirme a la mala, esto no me deja salirme, ¿viste? Lo voy a hacer. Y esto, ¿qué tú crees que pasa, Alex? Ajá. Si yo le doy un puño a esto. Esto es líquido, ¿no? ¿Es líquido? Cuidado con tu chaquera. ¿Pasa algo aquí? No, no, no. Pero te puedo decir, no va a pasar nada. Mira, mira, mira. No pasa nada. No pasa nada, mira. Tócalo ahí si quieres. Pero espérate. No te va a ensuciar. Es que el líquido se puso duro de momento. ¿Viste? Dale un puño, dale un puño. Sí, mira, no puedes tener miedo. ¿Un puño? No puedes tener miedo. Pero rápido. Un puño. Pero duro, sin miedo. ¡Hala! Mira, duro. ¿Viste qué fácil? Yo tengo aquí dos bowls. Quiero que alguien me ayude. Finito, ven acá. Vamos a hacerlo otra vez desde el principio para que sepan en la casa cómo vamos a hacer este súper experimento. Finito, hay gafas aquí, no es tan peligroso, no hay que usar las gafas. Bueno, Finito, mira. Las puedes usar si quieres. Dale. Vamos a usar las gafas. Vamos a poner las gafas para hacer el... Esto es peligroso. Esto es peligroso. Atención. Atención, Chabum. Cógelo para ti. Este, mira, el jueguito está bueno. Chabum. Bueno, un poquito de maicena. Te la doy de gratis, Chabum. Te quiero. Así, a ojo. A ojo. Le echamos un poquito de agua. Y vamos jugando hasta crear la consistencia. ¿A la bechera ahí? El polvo no es un líquido newtoniano. Ajá. El polvo no es un líquido newtoniano. Ok. Entonces, vamos creando un poquito la consistencia. Si necesita echarle más, le echas... ¿Vamos a hacer la cucharita? No, no, no. Con las manos finitas. Todo sin miedo. Que nos las damos las manos ahorita. He echado un poquito. Mira, hasta crear una consistencia. Pero, Pepe, la idea es por qué pasa esto. O sea, porque está líquido y le di un puño y sale y le pone duro. Pues es porque un líquido no newtoniano que no cumple, un fluido, perdón, no newtoniano que no cumple con esa ley de la viscosidad de Newton, el producto, el fluido, si yo le entro suave, se va a mantener líquido. Ahora, si yo voy con fuere, ese es el producto, se va a quedar, va a ponerse de estado sólido. Mira, mira, mira. Viste lo mismo. Finito, ¿cómo está eso? ¿Necesitas más maicena? ¿Tú crees que está bien así? A ver. Le puedes echar un poquito más de maicena, un poquito más de maicena. Ay, me estoy embarrando todo. Vamos a ver. Mira, a ver ahí. Si no le echamos un poquito más de agua. Mira, Pepe, ciencia, vamos a echarle un poquito más para el frente para que nos cojan de arriba y vean esto. Mira, mira esto, mira esto, mira esto. Ahora lo que me duele es el cebole y esto se puso bien. Bueno, finito. Bueno, yo creo que... Ah, necesita un poquito de agua, finito, un poquito de agua. Finito, agua es lo que hace falta. Chico, es que es una... Hay que manejar el puño. ¿Quién es de la receta? El de la receta... Un poquito más de... Bueno, vamos a ver. Mira... Está bien, pues a Finito no le salió. Pero a Finito... Me gustaría que quisiera esto otra vez, Pepe, para que la gente lo vea en esa casa. Mira que el líquido, pásale el dedo para que vea que el líquido. Oye, tú sabes que Finito es grande, ¿verdad? Mira, mira, el líquido, ¿verdad? Sí. Entonces, Quique, mira el puño que Pepe le va a dar para que tú veas que no chispoteas. Mira, mira. No, no, pero Pepe, no. Que venga Finito a darle el puño, que Finito está fuerte, de verdad, para que sepan que esto es verdad en sus casas. Finito, un puño ahí sin miedo. No rompas el plato. Mira. Mira para allá. Es como terapia, ¿no? Yo no me gusta. ¿Viste? Y se mantiene así. No va a ser splash nunca. Lo puedo intentar en este. Mira, a ver. Tengo miedo, ¿no? Está bien. Este todavía no está. Este todavía le falta. Todavía le falta. Mira. A mí, lo único que me preocupa de todo es que tú sabes que Alexandra Fuentes está de vacaciones. Cuando venga, tiene el nuevo segmento. Alexandra y las ciencias a las 12. Alexandra, Alexandra, mira. Quedó brutal. Pepe, dale el otro puño ahí. El otro, el otro, el otro. El otro. Dale aquí. Ahí está, dale. Yantre. Eso. Brutal. Pepe, me gustó el segmento y los nenes en la casa lo están practicando. Ya todos los nenes cogieron la maicena de los papás y está todo el mundo, mira. Oye, busquen la maicena, háganlo en sus casas, etiqueten las redes de Puerto Rico, ganan, súbanlo para yo ver cómo hacer el experimento en la casa. Dale, 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 tienen que hacerlo. Muy bien. Y mira quién está ahí. Brímelo, Mago. Mago en sí. ¡Eh! Oye, Pepe te tiró ahí, viste, que te tiró. Ya lo vi, ya lo vi. Mago, ¿qué vamos a hacer cuenta, mi Mago? Lo estoy velando, lo estoy velando. Mago, ¿qué vamos a hacer? Mira, dale, yo traje algo interesante hoy porque lo que yo voy a hacer, yo quiero que el resultado final sea que todo el mundo en casa diga la frase, ¿cómo lo hizo? Cuando yo termino de hacer la rutina, todo el mundo en casa va a tener que decir, ¿cómo lo hizo? Tiene que ser inevitable eso. Ajá. Es más, ¿sabes qué? ¿Qué? Para tener un poquito más de iluminación. Sí. Y que nos juegue a favor. Dale. Por el tinte y la cosita. Sí, sí, sí. Vamos para el centro. Podemos. ¿Qué tú quieres que yo haga? Si la puedes coger y moverla al centro, te lo voy a agradecer. ¿A que yo la lleve? Yo te espero allí. Yo te espero aquí. Está bien. Gracias, 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 Ale. Está pure. Ahí está. Gracias, gracias. Gracias, Ale, muy amable. Ahí está. Ok, entonces la cámara, que haga un zoom en la mesa. Yo quiero que mis manos se vean aquí lo más cerca que pueda, lo más cerca que pueda. Mira, aquí. Ahí estamos. Vamos a moverlo un poco. Vámoselo, vámoselo. Vienes. Mira, y entonces, Alex, yo tengo mis cartas. Ajá. Alex, muy lentamente, muy lentamente, Alex. Sí. Yo voy a tirar cartas boca abajo. Ok. Vamos a mezclarlas un poco. Y tú dices para cuando tú quieras. Lo vamos a hacer cuatro veces. Dile para cuando tú quieras, ¿ok? Ok. Yo lo voy a hacer aquí lo más lento posible. Para. ¿Ya? Sí. ¿Esta qué es esta? Esa misma. Ok, mira, Alex, si la otra cámara me sigue, yo la voy a dejar en mi bolsillo. Ajá. Y ahorita la vemos al final. Perfecto. Ahora seguimos en la mesa. Dale. Míralo aquí. Me dices para cuando quieras. Para. ¿Ya? ¿Esta? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Dale, sigo. Me dices. Sigue. Para. ¿Ya? ¿Esa que tiré o esta? Esta que está acá. Esta que está acá. Ok. Ajá. Alex, por último, la última, Alex. Cuando tú quieras decir para. Para. ¿Ya? ¿Esa que tiré o esta? Esa que tiraste. Esta que tiré. Ok. Ajá. Alex, son todas las cartas diferentes. Sí. Todas, 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 todas. Sí. Alex, si la cámara puede ver. Ajá. Aquí. Las cuatro que tú cogiste. Voy a irle a la mesa. Voy a irle a la mesa. Mira. Ay, ay, ay. Alex, y las cuatro que tú cogiste dicen. Ajá. Adiós 20-21 y es un 2. Ya que estamos en el 20-22 y despedimos el 20-21. Y le damos la bienvenida al 20-22 con otro 2. Ajá. Con Puerto Rico gana. Y como te dije, que todo el mundo al final, ¿qué iba a decir? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ale, mira esto, Ale. Pero ¿y las demás? Ale, mira las demás. Esto es lo interesante, Ale, es que en las demás no había absolutamente nada. ¡Wow! Nada, 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 nada. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mago, para contrataciones. Oye, fácil, Ale. Si tienes Facebook o tienes Instagram, ponen Mago MC. Míralo en pantalla, Mago MC. Para que me sigas en las redes sociales. 939-284-7175. Envías un mensaje y llegamos a tu actividad. Muchachos, vamos a una pausa y vengo por ahí, por el juego de Sábelo Todo, por 12.222 dólares. Juego nuevo. Y estamos en vivo. Vengo ya. Puerto Rico gana. Vengo ya. Así que votando en el mundo PR. Repondo acá. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? La vida del país se pasa siempre en familia.